Un hecho que se está haciendo recurrente en los distintos establecimientos educacionales es el robo a celulares entre compañeros. En esta oportunidad la víctima fue uno de los alumnos del Liceo Industrial de Angol quien tras un descuido su teléfono desapareció. Pero la verdad es que el uso de los celulares, nosotros nos podemos prohibir porque son cosas personales, se recomienda así de que ellos no lo traigan, que lo dejen en la casa, se ha conversado un sinnúmero de veces con los apoderados respecto a la situación y en este caso si a un chiquillo se le extravió el celular se hizo la denuncia correspondiente que es lo que nosotros tenemos como protocolo ante cualquier hecho de este tipo, que el apoderado haga la denuncia, en este caso investigaciones y ahí tome el curso normal que hace la justicia. Ante la pérdida de un teléfono móvil son los apoderados quienes deben hacer la denuncia a la policía. En este caso y en todos los casos de ruido de celular es el apoderado el que debe hacer la denuncia porque nosotros no nos hacemos responsables de esa situación, nos hacemos responsables de la parte valórica, de conversar con los jóvenes acerca del uso o mal uso de los celulares y obviamente que no se hagan o apropien de cosas que no son de ellos pero la denuncia la hace el apoderado. En este caso la denuncia fue realizada a la PDI por la madre del menor. Los funcionarios policiales se acercaron al liceo donde comenzaron las primeras diligencias. El día de ayer en una hora de la tarde la mamá de un estudiante, un menor de 14 años, concurrió a la dependencia de esta vigri para realizar la denuncia por el hurto de un teléfono celular, ya, evaluado en 170 mil pesos desde el interior del liceo. Colegas concurrieron, hicieron la inspección ocular, el sitio de suceso, vio la posibilidad de huella, entrevistaron a algunos testigos que pudiesen aportar algunos antecedentes positivos, lo cual no logró el objetivo final y se está investigando en este momento. Los antecedentes fueron informados a la fiscalía para posteriormente seguir con el trabajo e indagar sobre el paradero final de este aparato. Una recomendación práctica para los estudiantes o educando en el sentido de que no vayan con aparatos celulares de gran valor económico por cuanto es un sentido y atractivo, me entiende ya, que son dejados, son en cualquier lugar, al interior de mochila, sobre todo en las clases de educación física, donde son observados por otros alumnos, en cualquier momento la tentación puede llevar a cometer este tipo de ilícito. La gran mayoría de los establecimientos educacionales tiene prohibido a los alumnos llevar las especies de valor como celulares y tablets para evitar el robo. Y en estas situaciones son los apoderados quienes cumplen un rol importante, prohibiendo a sus hijos que lleven estas especies al colegio.